Música Nos encontramos en nuestro museo regional con la maravillosa información de que fue designado como uno de los mejores museos del mundo una designación que honra por supuesto a nuestra región y también a quienes lideran estamos con Gustavo Saldivia, su director gracias director por recibirnos oiga, felicitaciones, creo que aquí se necesitan mínimo 3, 4 horas para dar una vuelta, ¿no? Claro, gracias Rocco Sí, la verdad es que hemos sacado un tiempo así relativo y son como 4 horas para las dos muestras permanentes que tenemos por lo menos si le sumas además la experiencia por los Prados y las exposiciones temporales y experiencia educativa es harto más entonces es una buena experiencia Hoy día, ¿cómo ha sido la percepción de la gente? ¿La comunidad realmente se ha dado cuenta de que tenemos este gran museo? Mira, nosotros somos un museo como siempre hemos dicho, bastante nuevo estamos aprendiendo a ser museo aún la recepción que hemos tenido es bastante bastante... ha sido muy bonito todo ha sido muy bonito y nuestros flujos de visitación son bastante altos uno como está en el día a día aquí no se va dando cuenta pero el año pasado tuvimos más de 22.000 visitas y este verano ya vamos con... un mes tuvimos febrero más de 2.000 visitas en un solo mes cosa que no habíamos tenido nunca entonces la gente que está viniendo se va, el boca a boca es importante el tema de los colegios también ha sido muy lindo muchos, la mayoría de los colegios de la región han venido para acá y una cosa bonita que uno se encuentra de repente que hay veces cuando está en fichón no sé, tú en la muestra viene la familia y tú le vas a explicar qué pasa y el niño dice, no, no, yo ya lo sé entonces porque ya vino con el colegio y ellos son nuestro gancho también para traer a la familia ¿y con qué se van a encontrar las personas que no han venido aún? mira, como te explicaba hace un momento un museo para, en propiedad tiene que tener al menos tres cosas mostrar cosas, exhibiciones proteger cosas que en nuestro caso son nuestros opuestos de colecciones y generar conocimiento que tenemos gente trabajando en eso de lo que se puede encontrar de manera más fácil y más abierta obviamente son las exposiciones que tenemos a la disposición tenemos dos exposiciones permanentes que es esta grande que tú ves que es nuestra exposición principal que es una exposición regional que se plantea como un paseo por la región de Aysén de sur a norte por aires culturales donde el hilo conductor es el poblar y el habitar de nuestra cultura actual nosotros los recién llegados, digamos se habla también de los pueblos originarios se habla también de patrimonio natural, por supuesto pero como te digo, el hilo conductor la historia la contamos a través del poblar y el habitar actual también está la pulpería una exposición que tenemos mucho cariño que es una apuesta muy distinta a esta una apuesta donde todo es análogo salvo las luces y los audios todos los interactivos son análogos entonces otra apuesta museográfica y que es más del monumento histórico hay quien hace con la ovejería claro, es la historia del tema del imitrofe con Argentina a fines del siglo XIX principios del siglo XX la instalación de las faenas ovejeras con más pregnancia, ¿no es cierto? en lo que fue la CIA, la Sociedad Industrial del Aysen y esta estancia, la estancia Coyhaique Coyhaique era esto aquí nace Coyhaique y el tema de la ovejería y el tema de las pulperías y además estamos siempre renovando nuestras exposiciones temporales que tenemos principalmente en Bodega que es arriba y que es un espacio modulable para uno, dos o tres exposiciones y ahí siempre, ahora a mitad de marzo vamos a tener una exposición muy linda sobre educación que se llama Sembrar tuvimos hasta la semana pasada dos exposiciones también muy bonitas refería una a oficios creativos enfocados en un trabajo participativo con tejedoras de la región y otra asociada a construcción vernácula más conceptual pero que igual gustó mucho y como te digo en general estamos subiendo la catedral a la web las redes sociales los medios que podemos se está informando pero lo permanente es pulpería y esta exposición regional además de las actividades educativas que los colegios nos agendan grupos nos agendan ministras guiadas, etc. Director, para una invitación más formal a la gente días de visita días que a lo mejor ustedes no funcionan tan bien horarios, cómo se entra hay algún costo una invitación más abierta a la comunidad gracias por el pase mira, nuestro horario todavía estamos con horario de verano vamos a anunciar el cambio por ahora tenemos de martes a viernes de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde horario continuado y sábados y domingos desde las 14 horas a las 19 horas eso está abierto a todo público nuestras exposiciones las exposiciones de museos públicos en Chile son gratuitas desde hace varios años fue una división que se tomó como estado y que se ha mantenido y además de eso están como decía tenemos en nuestros portales web en nuestros teléfonos se pueden agendar vistas guiadas para grupos se pueden agendar vistas de colegio etc. Correcto Director, queremos agradecerle esta oportunidad y nosotros decirle a nuestros televidentes que en vez de darse 20 vueltas a la plaza vengan a darse una vuelta acá vengan con sus hijos con su familia es un lugar también bueno, está abierta la cafetería esa que se pensaba ahí en la parte de la Casa Piedra pronto está abierta la cafetería por este mes vamos a tener y se me había olvidado eso una residencia artística de una artista contemporánea en el sector estamos con temas administrativos esperamos este mes ya lanzar el concurso para concursar la cafetería y que nos hace bastante falta para que la gente tenga una experiencia completa muchas gracias por favor no, me faltaba solamente un tema de lo que tú pariste mencionando para nosotros fue un tremendo honor estar nominados a este premio que la prensa internacional lo menciona como el Oscar de los museos es el LSD LSD Awards que es Leader Cultural Destinations entonces haber estado nominados habernos enterado que se nos había nominado desde Europa para este premio ya fue una tremenda satisfacción como que uno de repente no se da cuenta donde está figurando finalmente se resolvió el premio del mejor destino cultural para Latinoamérica lo ganó un museo de arte que por lo que se ve es muy lindo que es muy cerca de Cancún mexicano pero como te digo solo he hecho de la nominación para nosotros ya es un tremendo aliciente y nos deja muy muy contentos así la invitación está hecha venga a uno de los museos denominados como el más lindo del mundo y se va a dar cuenta que estamos en toda la razón la invitación ya está hecha y se va a dar cuenta